Mr. Mr. Blab, ah, ah, chaua, chaua, el protidense Se prendió la fiesta, esta noche va bebé Prega la manchena, porque voy a dar cerrucho Cerrucho, cerrucho, esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho, y esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho, y esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho, y esta noche doy cerrucho María Moñito se le partió la cama que el chaua le dio La fraco pa' que la arreglará porque soy el que la clama Clama, 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 clama Yo soy su capintero, ay mamá, ay mamá 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 Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho, 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 cerrucho Y esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho Se prendió la fiesta, esta noche voy a beber Tráiganla más llena, porque voy a amanecer Ahora la caquito se le partió, la cama que el chaval le dio La fraco pa' que la arreglará porque soy el que la trama Clama, 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 clama Ay mamá, ay mamá Yo soy su capintero Ay mamá, ay mamá Tócale esos ríos César Hernández Mr. 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 Blas Ya esto se prendió Porque voy a dar cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Yo soy su capintero Ay mamá, ay mamá 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 Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esta no quedo el cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esta no quedo el cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esta no quedo el cerrucho Sobre todo la toda, el campeón en concierto DJ de la nueva generación Yolanda Este es pa' el mundo